¿Qué es la hemofilia? La gente con hemofilia, la gente con hemofilia resulta que nace sin el factor o con un poco de factor 8, que es el factor de coagulación. Entonces yo me entero de esta patología cuando tenía 20 años, aproximadamente cuando estaba en la universidad. Ahí me entero que, porque la hemorragia no paraba, me entero que era un paciente con hemofilia tipo A, de coagulación moderada, ¿no? Sí, es como me enteré de la patología. En realidad ha sido un momento un poco complicado porque en ese entonces no existía el medicamento para tratar. Es más, yo creo que en todo ese tiempo ha debido haber gente con hemofilia que ha debido de morir, especialmente los varones. Hay mucha gente que creo que no ha podido soportar las hemorragias y ha fallecido. Entonces, a partir de ese momento nosotros lo que hemos hecho es, bueno, antes el tratamiento se hacía con crío precipitado, transfusiones de sangre. En cierto momento no eran seguras. Entonces, es a partir de esa época que nosotros empezamos una campaña para ver cuál podía ser la solución a la hemofilia. Nosotros hemos levantado una fundación, se llama Fundación Nacional de Hemofilia y hemos tomado contacto con otros pacientes en Santa Cruz, con pacientes de La Paz y de esa forma en el año 2009 hemos logrado fundar la Fundación Nacional de Hemofilia, que agrupa prácticamente a todos los pacientes del país que padecen de algún tipo de desorden sanguíneo, especialmente con hemofilia. Y a partir de eso hemos trabajado buscando que el gobierno se haga cargo de la compra del medicamento porque realmente es un medicamento caro. Nada más para darte un dato, el tratamiento consiste en aplicarse factor externo, es decir, hay ampollas que se llaman factor 8 o factor 9 y una persona con hemofilia debe aplicarse por lo menos 2 a 3 veces cada semana. Entonces, al mes un paciente necesitaría aproximadamente unos 10 a 12 frascos mensuales, pero el coste es súper elevado, ¿no? Cada vasco por lo menos está costando 2.400 bolivianos.